Venimos de un largo viaje de primates. Somos primates. Nos separamos del chimpancé hace tan solo 6 millones de años. El cerebro de todos los mamíferos es prácticamente igual. De hecho, todos nuestros órganos están presentes en el cuerpo de una rata. Entonces, ¿qué nos separa realmente de los animales? Nos separa nuestro empeño por situarnos como medida y centro de todas las cosas. Nuestro antropocentrismo. Pero hay una línea misteriosa que no nos atrevemos a explorar. Quienquiera que tenga un animal doméstico se ha preguntado mil veces ¿qué conocemos del conocimiento animal? Nos acercamos a Mark. En su primer trabajo escolar, Mark, con 10 años, erigió el tema de la transhumancia y los sábados por la mañana los pasaba con un pastor y sus ovejas. 25 años después, Mark tiene su propio rebaño. Dedica su vida a un oficio en peligro de extinción. Y seguramente conoce mejor que nosotros qué se esconde en el misterio del conocimiento animal. Este es tu mundo, ¿no, Mark? Este es mi mundo, así es. ¿Cuántas cabras hay ahí? Ahí hay 60 cabras ahora. Historiador reconvertido, digamos, ¿no? Más o menos, sí, sí. Porque estudié historia, en realidad estudié historia, y ya siendo pastor hice todavía un máster en investigación en historia rural, en pastoreo del siglo XVII. Pero en un momento de la vida decidí que la historia está bien, pero que ser pastor es lo que quería ser. Aunque ya desde muy pequeño parece que ya te tiraba mucho esto del mundo del pastoreo, sin tener, creo, ningún antecedente familiar ni nada así, ¿no? No, 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 no. Mis padres no se dedicaban a esto. Y yo cuando era pequeño, pues me gustaba mucho, veía a los pastores del pueblo, me iba con ellos a ayudar y me encantaba. Y era un mundo que siempre estaba ahí, siempre me gustaba, pero al no tener familia de pastores, pues no sabía muy bien cómo hacer. Entonces, cuando empecé la universidad, oí que en el País Vasco, en Aranzazu, había una escuela de pastores. Y cogí las cosas y me fui para allá. Estuve un año ahí, en Euskadi, y aprendiendo, no exactamente a ser pastor, sino aprendiendo cómo ser pastor en el siglo XX o XXI. Pero para ser pastor no basta querer ser pastor. Necesitas un lugar, necesitas tener ovejas o cabras o lo que sea. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo se vive ese proceso? Bueno, pues en mi caso lo hice muy despacio. Empecé con un rebaño de alquiler, luego hice este corral, luego, bueno, pues poco a poco y ir haciendo. Pues ahí entramos en lo que yo quería preguntar. No es fácil encontrar a un universitario, graduado, en este momento en historia, que es pastor y que vive entre animales. Y que, por tanto, tiene unos conocimientos del mundo animal que no tenemos y que estamos queriendo en este programa conocer un poquito, digamos, porque para nosotros las cabras o las ovejas son una sombra que pasea. Pero para ti no. Seguramente los conoces hasta por nombre a cada uno. Eso es. Es que además son unos animales que para la industria ganadera muchas veces suelen ser números, porque se miran desde un punto de vista productivista. Pero para los pastores, que ya quedamos pocos, son animales que tienen mucha personalidad. Y entonces cada animal es un mundo. Pero exactamente, te diría, casi exactamente igual que las personas. O sea, cuando yo estoy con las cabras, sé perfectamente cómo va a reaccionar cada una en distintas situaciones. Porque tú sabes que una tiene más carácter, es más ruda, la otra es más delicada, la otra tal, la otra cual. Cada cabra es un mundo. Y aunque se parecen, no son iguales. ¿Conoces sus nombres? Dime unos cuantos nombres, a ver. Bueno, pues está gerania. Gerania es una planta en catalán y esta se llama gerania porque se comía los geranis de mi madre cuando era pequeña. Está la capitana, que es la que lleva el GPS. Lleva GPS porque ya era capitana antes, digamos. Yo ya me fijé que era como la líder y entonces va ella. Luego está Jean-Luc, está la grosa, está la grisa, está señora Cordill. Y algunas especialmente rebelde, por ejemplo. Sí, 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 sí. Tuve una cabra, por ejemplo, que al final la vendía a otro pastor porque nos desesperábamos, porque no se juntaba con el rebaño y siempre se escapaba a todos sitios. Pero era un problema de interacción con el grupo. O sea, no se sentía a gusto con el rebaño, que eso parece un poco raro, pero es así. Pues son animales gregarios y se supone que tienen que estar a gusto con el rebaño, pero ella no. Y entonces eso ocurre desde cuando. Gregarios, pero de pronto hay afinidades. Se ve que hay dos que están más a menudo juntos, cuatro... Sí. O sí. Sí, totalmente, totalmente. Pasa, por ejemplo, que suelen haber grupos familiares. Cuando están por la noche sueles ver, por ejemplo, madres, hijas, nietas o hermanas que suelen dormir juntas. Pero no solo eso. Por ejemplo, tengo dos cabras que compré a un pastor hace como cinco años, pero no son hermanas ni nada. Cuando se encuentran con el rebaño, el rebaño a veces reacciona un poco mal, les hacen bullying, para así decir. Y esas dos cabras siempre van juntas, pero siempre duermen juntas, siempre están juntas. ¡Suscríbete al canal!